Si tú dibujas una mariposa de esta forma, ya no lo sigas haciendo. Mejor vas a dibujar una cruz y sobre ella vas a empezar a hacer estas formas. Hacemos las alas, deben de quedar iguales de los dos lados. Una vez que termines, delineamos todo y ahora lo vamos a pintar. Yo hice una mariposa monarca. Agregamos detalles, algunos puntitos blancos para detallar más y listo.